El alfabeto. The alphabet. Ahora, aprenderemos a leer las letras del abecedario. Quiero que tomen mucha atención porque en inglés su sonido es... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Repitamos nuevamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z. ¡Felicitaciones! Se ve que tienen muchos deseos de querer aprender mucho más el inglés. A continuación, vamos a estudiar los colores. Editorial El Triunfo presenta el método audiovisual más moderno para aprender inglés. El mágico mundo del inglés. Donde aprenderás desde las vocales hasta lograr mantener perfecta conversación en el idioma. Bienvenidos al mágico mundo del inglés. El mago. El��고. El mundo del inglés. Olio. El actor de la indignación. 's. Gracias.